Una de las tiendas que está bien brutalmente aquí es San Patricio de Luz. Esta tienda se caracteriza porque muchas de las personas que ustedes ven en televisión, muchas de las féminas que ustedes ven en televisión, visten de luz. Incluso, de entrada a la tienda nada más, ya no es la variedad que tienen aquí en Luz. Es espectacular. Oye, pero mira esto. Esto es bien, Jessica. O sea, bien clarito, lo voy a hacer para su diario. Aparte, salió en televisión. Ah, pero ya de entrada. Viendo esto, viendo esto, como a Jessica le encantan los colores negros, no sé por qué, y en Darky, esto le podría gustar. Yo te digo que San Patricio hay de todo, y aquí hay una tienda mandora, y estoy entre... no sé si esta o esta. Voy a hacer una encuesta en Instagram, el público me va a ayudar.